Con la mujer a mi bebé, porque buscan el puro de moción, porque buscan el puro de moción, porque buscan el puro de baño, porque buscan el puro de moción. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Con la mujer a mi bebé, porque buscan el puro de moción, con la mujer a gente, con la mujer a gente, con la mujer a gente. ¡Gracias!